¿Qué tal amigos de Cars México? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con una nueva cara en las calles, con una nueva marca automotriz y me refiero a Jilly, una marca de esta avanzada china que ha llegado a México pero dentro de las marcas chinas, Grupo Jilly es una de las marcas más importantes pues dentro de su portafolio encontramos marcas que también ya conocemos desde hace mucho tiempo como puede ser Volvo que ahora es propiedad de esta marca china o también Lotus o también una participación importante por ejemplo de Daimler que es Mercedes-Benz, así que pues es una marca muy importante y que hoy llega a México con dos modelos y que en específico vamos a hablar de este modelo que es el Cool Ray, un vehículo, un Sport Utility del segmento B digamos de los autos entre subcompactos, casi compactos y que la verdad bueno pues tiene un diseño muy atractivo y algunas novedades muy importantes, así que si ustedes quieren conocer más acerca de estos vehículos Jilly y en específico de este modelo el Cool Ray, acompáñenos a ver el siguiente video